Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda siempre que por aquí te enterarás todo sobre la selección mexicana. Durante el último tiempo, el debate que si los clubes mexicanos deben volver a la Copa Libertadores y Copa América, volvió a instalarse. Si bien la Liga MX hoy por hoy es una de las más fuertes de América, sus equipos no disputan las competencias de mayor peso del continente y mucho se critica la competitividad que tienen los torneos internacionales que actualmente disputan. Prensa dice que algo están haciendo mal en CONCACAF porque ni en lo económico son superiores a la CONMEBOL y al parecer habrían otros intereses. El campeón de la Champions League CONCACAF le pagan 1.2 millones de dólares en global, mientras que el campeón de la Copa Libertadores de América le pagan 139 millones. El arquero de la selección mexicana Guillermo Ochoa en conversación dijo que si quiere jugar la Copa América nuevamente, que los ayudaría en lo futbolístico, dijo. Pero escuchemos a los periodistas. Un golpe terrible, ¿no? Que le agrega lo que pasó con la Sub-20. Reitero, esto no pasa por el mensajero, pasa por el que da el mensaje. Ahí está el problema. Se equivocan si sacando a Jan de Luisa... O mejor dicho, pasa por el mensaje. Bueno, el que genera el mensaje, el que da el mensaje, exacto. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, ¿no? Bueno, uno de los que habló hace unos días, unas horas, fue Memo Ochoa. Mandó un mensaje. Como que está hastiado también de la realidad del fútbol mexicano, inclusive a nivel clubes. Escuchen. Ojalá que podamos salir de esta burbuja y también, ¿no? Yo creo que ayuda el que en algún futuro muy cercano, pues podamos regresar a pelear y a competir contra los equipos sudamericanos, que nos va a ayudar más que jugar contra los equipos de Centroamérica o del Norte. A ver, son voces, están clamando, gente que está ahí adentro, que lo vive a diario, está clamando por un cambio. Y yo sé, si tuviéramos aquí a Jean de Luisa nos diría, nosotros queremos ir a jugar a Libertadores, queremos ir a jugar las Copas Américas, pero la CONCACAF no nos deja. Bueno, señor de Luisa, ya a esta altura México, con la potencia económica que es en la región y para la CONCACAF, tendrían que haber encontrado los caminos. La capacidad negociadora tiene que existir y el señor Víctor Montaglián y séquito tendrán que dar la oportunidad. Ya lo dejo, Pereira. Lo que le pasa a México, que tiene la mala suerte que no encuentra con el respaldo de Estados Unidos, si éste quisiese también a nivel clubes con la MLS participar en Libertadores, que no les interesa, y la Federación Estadounidense de Fútbol parece no estar tampoco desesperada en volver a competir en Copa América. México ha quedado muy solo, pero igual tiene mucha fuerza económica con sus patrocinadores. Tiene mucho dinero que le aporta a la CONCACAF como para que la CONCACAF no haga un esfuerzo máximo para abrirle una oportunidad. Lo escucho, Pereira. No, ¿a qué? La oportunidad tiene que moverse el dirigente mexicano, no golpear la puerta de CONCACAF. Cuando México jugó en Libertadores, ¿por qué la jugó? Porque Mauer, porque Rafael Ebreja, porque los dirigentes se movieron, hicieron lo que tenían que hacer. Y algunos relojes Rolex también, ¿eh? Algunos Rolex también repartieron relojes, perfecto. Y convencieron a más de uno, algún esquivelo convencieron por aquí y por allá y dijo, perfecto, hasta si me pagan, si me pagan, voy a hacer competir a mis cupos venezolanos en Copa Libertadores. Así empezó. Pero fíjense que hoy, hoy, México juega con CONCACAF Champions League y el campeón se lleva 500 mil dólares. 500 mil dólares. Y el equipo que juega Copa Libertadores, jugando solo la ronda de grupos, aunque pierda los seis partidos, se lleva 3 millones de dólares. 3 millones. El campeón por el año 16. O sea, es una competencia muy buena. Eso es un tema que tenemos que abordar, ¿eh? Es una cuestión económica muy buena para las arcas de los equipos mexicanos, como para el resto de América, por supuesto. Pero, ¿quién no quiere 6, 7, 8 millones en sus arcas? Sumado a la competencia. No lo tenemos planeado para hoy, Pereira. Pero, ¿que la CONCACAF pague 500 mil dólares por Copa Oro para el campeón? A ver. No, Copa Oro es un poquito más. Copa Oro es un poquito más. Es 1.2 millones de dólares. Ah, perdón, perdón. La Copa de Campeones. La Copa de Campeones. La que anunciaron. 500 mil dólares. Es que siempre le ganó Puma. A mí me suena a podrido. Están mal vendidos derechos a los patrocinadores. Porque no pueden ser. Sí. Jorge, hagamos la comparativa. La Copa Libertadores, de manera global, hoy reparte 139 millones de dólares. Sí. La CONCACAF Champions League, de manera global, 1.2 millones de dólares. 1.200.000 dólares. No, no, no. O sea, hay algo más. Alguien está... A ver, que quede claro. No estamos diciendo que se están llevando el dinero. No, no, no. No, no, no. No están marqueteando el producto de la manera que lo tienen que marquetear para que haya más dinero. No puede ser. No puede ser. Que Sudamérica económicamente sea más... Es más, económicamente, hablando de fútbol, entre México y Estados Unidos, estoy convencido, es mucho más fuerte que toda la CONMEBOL. Que toda la CONMEBOL. Seguramente, claro. Para que paguen esos precios, esos premios. No puede ser, muchachos. Algo está mal. Alguien está haciendo las cosas mal. Hay que ser clarito en esto, ¿no? Claro. Uno de los problemas que tiene CONCACAF, que tiene... Voy a decirlo en términos futbolísticos, ¿no? Que luce un poco... Quizá luzca un poco mal, pero tiene muchos hijos pobres. Tiene muchos hijos pobres. Porque son cuarenta y dos grandes. Hay que apuntarlo. Hay que apuntarlo. Es verdad. Claro. Son muy fuertes, pero mucho pobres. Me refiero al Caribe. Me refiero al Caribe. Sí, José. Sí. Brevemente. Si en México el objetivo siempre ha sido económico, si el negocio es la prioridad, hoy más que nunca deberían de buscar regresar a Copa Libertadores, ¿no? Porque es un gran negocio y de manera paralela, deportivamente, es lo mejor que pueden tener hoy por hoy los clubes mexicanos y la selección mexicana de fútbol. Y les digo, se lo reitero hoy, Jorge Hernán, la Copa Libertadores hoy más que nunca también necesita a los equipos mexicanos. Yo veo la ronda de cuartos de final de Copa Libertadores. Es un torneo entre Brasil y Argentina. Cinco brasileños, tres argentinos, los colombianos lo pintan, los paraguayos menos, los ecuatorianos tampoco. Hoy México le aportaría también un incentivo deportivo, un incentivo de competencia a la Copa Libertadores. A ver, yo estoy de acuerdo con José. Creo que no les alcanza a ir a la copa brasileña. ¿Perdón? No, pero estaría a nivel de los equipos argentinos. Estaría a nivel de los equipos argentinos para estar ahí, arañando. Eliminar un Fortaleza o mayores estudiantes eliminó a Fortaleza o hacerle partido a un Atlético Paranaense. Ya cuando viene Palmeiras, viene Flamengo, es otra cosa. O Atlético Mineiro. Pero sí darían, eso estoy de acuerdo con José, sí darían un ingrediente de equipos que estarían mejorando la calidad competitiva de la Copa Libertadores. Es el torneo, es el brasilerao por algún argentino que se mete, nada más. Esta Copa Libertadores. Esta y la chica es la otra. Es constante. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.